hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a un vídeo más aquí en el orbe de agamotto el siguiente vídeo hace parte de nuestro programa live radio emitido todos los jueves a las 7 30 de la noche les dejo por aquí arribita una tarjeta en el cual pueden ir a mirar todo el show entero sin nada más que decir los dejo con el vídeo chao chao y por eso pienso que nunca es que para mí sería muy bacano de ver es tener inicialmente un reed richard protagonizado por yo quiero ver quién yo quiero perdón que no se pronuncia el señor coquelas no nos gusta el inglés pero yo quiere es steve harrington en el estrellar things yo lo veo muy bien como un reed richards inicial por eso le digo estas personas estos actores los que escogí rondan los 28 30 años entonces yo pienso que pueden dar pie a que tengan un futuro más adelante con más películas que vayan creciendo con los personajes reed richards y el equipo no es un equipo joven o sea en los cómics no es un equipo pero por los 30 años oscilan para que puedan continuar entonces mi primer caso es yo dirí como reed richards yo 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 veo bueno él no sé pues aguanta obviamente tocaría verlo como si 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 tiene que tal aquí la gente en los comentarios que opinan sigue porfa dejen su francas o dejen califiquen a ver como lo ven si si está bien no está mal entonces continuando con el siguiente personaje tenemos a la antorcha humana que es el hermano de la peli roja en estrellar things el señor man con gomero perdón pero estas personas tienen los nombres que y si no es que no se que se no hizo el power ranger rojo también correcto él fue el plato power ranger rojo él fue el power ranger roja en las últimas en la última película la de fashion de de los power rangers y lo mismo todo esto es este chino tiene como 28 años está sobre las edades entre 28 30 años todos los que están aquí en este cast ahí yo lo que veo es que el man debería ser más jovencito lo que no me suena de él es que es muy sé o sea se ve muy serio para o sea o en lo que yo he visto de de stranger things y de y en los power rangers en manera muy serio o sea le da poco carisma para para un johnny strong no sé pues digo yo no bueno sí digamos que el papel débil y el papel es el papel del típico bully de escuela y que hace ejercicio y tiene el carrazo y toda la vaina pero pues digamos que a nivel de físico o no y eso yo lo veo por ahí metido se puede quitar un poquito la barba y queda bastante como para mí como una antorcha más continuando seguimos con stranger things esta es la también la hermana de mike que es nancy willer en el nombre de la actriz es natalia díaz natalia díaz yo la veo como una suestor el tema del cabello y eso pues no es problema el tema ya eso es peluca cg y pintura y eso y yo la veo como un buen cg y la chica me parece muy linda o sea los ojos son espectaculares y la forma de la cara me parece que no si tiene tiene pinta de ser una una que una 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 sustan más más niña más más tiernita suene todo busetero pero pero sí y más ardina y así la veo yo pero si se aguanta esto para la mole la mole la mole yo hice un casque posiblemente no cuadre pero digamos que hay cositas que pueden cambiar este es el muchacho de master of puppets en la escena de master of puppets tan conocida para ser yertics eso sí se parece a joaquin fénix en de joker hermano parecido parecido él es joseph queen e interpretó a eddie monson que hizo ese solo de master of puppets tan épico en en que en stranger things yo lo veo como la mole me parece que digamos da como ese perfil de científico y de flaco y que al momento de convertirse en mole puede hacer ese cambio como como radical de volverse más ancho no sé lo y por ese lado tipo con los maneres muy flaco y vuelve y se vuelve y se vuelve secacha así claro usted sabía que ese man contacto directamente a metálica a kirchamed para que le enseñara en la guitarra de master sí 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 él creo si no esté mal estuvo en unos conciertos que estuvo por ahí de de metálica y le regalaron una guitarra firmada a todos y yo me vi ese vídeo estuvo muy muy bacano incluso en él cuando estaban dando master of puppets interpretaron ahí la parte de atrás todo el tema de stranger dice eric no mames pero todos de stranger things y este es mi francas no hay uno que no ya se lo muestro hay uno que no pero me quedan dos personajes pues para mí principales no me fui para tantos pero pues como villano el mismo villano de stranger things últimamente es beckna yo lo veo como doctor doom tiene un aspecto de unos rasgos físicos de rostro muy cerrados muy de villano sea como beckna es espectacular de villano y me parece que sus rasgos como tan serios dan para un doctor doom obviamente si se pone el casco no se le va la cara pero interpretando lo bien me parece un víctor bondún bastante creíble si me pega me pega lo lo único es que si entrase a marvel le tocaría subir unos unos 10 kilitos en músculo pero pero él mantiene tiene tiene los ojos o sea la la interpretación visual como a eso sí sé lo de beckna y todo eso gracias a mi esposa pero sí sí podría ser un víctor bondún no veo lo veo no compro lo se llama jamie camber bowler ese es el actor que interpreta a beckna y que posiblemente para mí no posiblemente no para mí podría ser un buen víctor bondún ese sí me gustó más que todos la verdad y por último hablando de un silver surfer que me parece también un personaje no solamente para los cuatro fantásticos sino que da para muchas historias siempre sorprendió para un temita de infiniti world para el temita de se tiene el tema de algo cósmico muy cósmico entonces está para que hablar y es un actor que casi gana el oscar que aquí donde tengo el nombre del hombre aquí austin putler ya le voy a poner aquí la imagen interpretó a el de elvis en la película de elvis obviamente y nominado al oscar pero pues lo que fue y yo soy tan malo con los nombres se me van de un momento a otro brendan fraser se le ganó pero pues me parece que tiene un aspecto delgado un aspecto que puede ser volverse cachas la cara y la cara es muy fina porque el silver surfe está para que es una persona siempre sorprende su personaje blanco o sea plateado pero tiene rasgos de blanco entonces entonces yo veo este personaje este no es de estrellas kings porque ya no tenemos personas de estrellas e incluso hopper hopper de estrellas ya salió en la vida negra s red guardian y el man se está poniendo cachas para los thunderbolts yo creo que eso sí mil en los dos porque pues en estranger tics era ese policía gordo y eso y la última temporada que fue la 4 ya estaba flaco flaco porque estaba perdón si hago spoilers para lo que no han dicho pero pues como él lo liberaron de allá de rusia de donde estaba pues estaba así flaco entonces pues da para que se pueda volver fuerte y quedar en donde los un poco mejor con un mejor cuerpo el man hay dos comentarios buenísimos aquí pero ahorita los dijo hay algo de del actor que hacer el guardian que dijo que en una entrevista que va a haber gracia de por qué estaba gordo en black widow y en torno y entonces thunderbolts perdón estamos con la lengua trabaja va a llegar muy diferente entonces sería visto entrenando se ha visto como nutricionista y toda la vuelta el man va a llegar un tra cachas a los thunderbolts pero si león dice le queda mejor la antorcha pues pero a quién te refieres león a éste a éste a éste podría ser si tiene un tono de más de la antorcha digamos que también lo veo por ese flaco tengo entendido que si el versor es altísimo como medidas del personaje como tal entonces yo lo veo por ahí pero bueno opinión y dice jajaja moviendo la pelvis el sirve vamos a ver en suyo luchito a ver si se espera antes de mi antes de muchas gracias a todas las personas que han estado acompañándonos hasta este momento a león a eric ya saben sigan a erica y en instagram como lo pueden buscar como eric se quieres dejar ahí en el chat como encontrar hermano gracias a unión gracias a todos los que nos están acompañando de verdad es muy importante para nosotros y nos nos impulsa a seguir adelante aquí en el canal también hay unos vídeos pues para que vayan y lo chequen y también hay shorts y todo eso y síganos ahí en todas las redes como a robar lo hagamos mi fan cast está hecho de dos partes si el fan cast o si seleccionan a actores escuchos como para hacer los treintones más o menos o si por ejemplo son actores más jóvenes eso sí todos los actores yo me fijé en que tienen que ser tops como los cuatro fantásticos van a salvar a marvel estudios tienen que arrasar o sea tienen que decir hoy este man bombo el star power o sea el hecho que sean súper actor a esos entonces ahí sí púntale play si eric se guión guión al piso ahí está tenemos a su primer vistazo ahí está que ya no rips ya no rips y rips richards tiene que ser el putas o sea tiene que ser un actor que todo el mundo diga uy tiene que elevar el hype tiene que emocionar tiene que salvar si no sé si que bien fai y esté conectado escuchándome pero de verdad lo que yo pienso es que tiene que ser un actor top y que pues incluso que a los rips y el otro actor que ahorita les voy a mostrar están en conversaciones con marvel estudios me gustaría que fuera porque porque ya no rips tiene el físico tiene el porte tiene esa pinta de tener cara de inteligente porque es que es lo que tiene que ser si hay dos versiones de reed richards y esta es la primera pero si o sea para mí que ya no rips podría ser una clave muy grande para que sea richards si quiere el otro suquiano rivas había sido como tratado nombrado en algún momento para interpretar a dos raiders ese también sería una adaptación interesante pero no lo ve mal no lo ve mal como reed richards si yo es que es que yo no sé yo yo lo veo así o sea para amigos rider digo chévere pero no es alguien top que uno diga guau o sea si ya quieren un man maduro para que digamos que sostenga ahorita la saga pues empiecen con que a no rips o si no que es un poco más joven pero sigue siendo cucho y aquí la gente me va a dar a romper rica y henry cavill como rips richards usted sabe el fichaje tan hijo de puta en la comicon que llegan a decir bueno les vamos a mostrar tal que los muestran primero a sustan y de últimas bueno y les tenemos a la mente maestra al líder un henry cavill yo creo que se rompe el internet yo creo que el internet se rompe más que colocarle que capitán británia que centri que imperión que son de superman no esto sería algo totalmente diferente qué opina usted pues es que físicamente hablando tengo que que decir que me descuadra un poco porque a pesar de que pues no es que sea no es que esté a flaco de todos tiene sus músculos pero es que henry cavill es músculo o sea él es vigas pero hay versiones de los cómics yo sabía que me iba a decir algo así donde richard está cachas bueno bueno pues no lo ve mal no lo ve mal y lo que usted dice eso digamos que levantaría a todo el mundo de la silla en el momento de la comic con ahí en ese anuncio diciendo que tenemos a henry cavill como como richard es posible si usted se sorprendió se oye marica bueno seguimos ahí con vamos este es el actor que que hizo de descendientes se me olvida el nombre espérame ya lo busco y también estuvo en la nueva temporada de de gossip girl que esa es una serie que mi esposa el man se llama thomas dorothy si thomas dorothy el man para mí se parece resto a johnny storm o sea no tengo otro actor en mi cabeza iba a decir en su momento harry styles o sea esos actores así por esa onda jovencitos que sean como ellos muy espontáneos que sean como muy diferentes yo sigo así como como muy únicos algo así debería ser johnny storm entonces lo veo así hasta a mí se me hace muy parecido la verdad es conozco este actor pero pues digamos que por refrescar un poquito y obviamente meter un tema de actores que yo personalmente no conozco pues sería interesante un comentario que me tocó buscar porque lo estaba buscando también dice león grace fulton como su estor y la busque y es una mamacita pero ella ya la tenemos como una de las integrantes de chasam es una de las que también se transforma en chasam una de las hermanas de esa familia es la que también se pone de rojo con su traje rojo y la chica chasam pues porque ya se llama es como la versión femenina de chasam si se rompió el internet que porque las piernitas y toda la vuelta y eso bueno y tiene un rostro que lo estoy viendo pero interesante pero sigamos sigamos sí gracias vamos creo que con la mole vamos con la primera versión de la mole y él es el de lupin a mí me parece que él tiene 45 años ben grim es mayor que red richards por unos 23 años podría ser el mejor amigo que para mí tiene el porte y tiene el físico o sea usualmente ben grim es alguien que es cachas de una es como no es tan inteligente como reed richards tiene inteligencia pero pero puede dar ese juego a mí tengo tres opciones para para reed richards ahí esta es la primera la segunda ahí va esa silla ya es muy típica o sea para mí podría dar john cena podría ser red richards si richards ben grim perdón y la veo así y yo no sé usted cómo lo ve o sea antes de ah bueno acá está el roger no 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 de una ser roger que para mí el man se puede escuchar yo lo he escuchado para ben grim que lo que lo están como escuchado los rumores o fancas de otras personas lo que está también nombrado como si me suena si me suena me suena más incluso que el mismo john cena o sea john cena obviamente pues cuadra con el personaje pero el tema el tema la mole es lamentablemente ese y lo mismo que hola no no hay nada que hacer ahí o sea ya para estas épocas actuales con un traje no no es funcional en la primera película sería muy chistoso si entonces tiene que tiene que meterle ese eje y por donde sea entonces para mí john cena se me desperdiciaría y como un personaje de tan cachas para meterlo ahí porque ben grim siempre es la mole no sucede como hola este hola que estábamos últimamente que se transforma vuelve se transforma vuelve pero es una por su accidente se mantiene como la mole y ese sí es un temita que pues eso es una historia de su personaje que no le guste pero digamos que desde desperdiciaría yo veo más acá hasta lo que se creó yo no estoy opina de este león para salir a leer o marcha y sale también en creo que la última película de inferno en la de éstas de tom hanks lo que es el dos villanos y en esta que me gusta mucho la película que es como amigos que le está cuidando un señor es muy bonita si es muy bueno esa película por esas tres actuaciones es que lo conozco lupin el cd de ruedas y es el día uno es que no no yo me quiero conservar a la and driver como richard también se había dicho si león eso es verdad yo digo de o sea de los tres yo puse a hacer roger porque es el que más digamos conversaciones que ha tenido también el man dijo que está dispuesto a ponerse cachas y eso el man es repro marihuana y toda la vuelta que es lo único que ponen como que más o menos que no pero si uno de esos tres bueno sigamos para ir avanzando y no alargarnos tanto vamos con con su strong taylor suerte para mí tiene que ser una vieja perdóneme esposa mía yo te amo lo que tiene que estar divina sí por no decir la palabra buenísima pero tiene que ser una chica que llegue a ese nivel para mí yo veo a taylor swift y digo este es su strong tiene que ella no tenía trabajo actual o sea su carrera es más musical ha hecho un par de películas y vainas así entonces no estoy diciendo que no no tenga un papel en su store tiene su historia tiene sus momentos pero de todas maneras si se cuadra sea una plaquita carita casi perfecta no sea así la compra la compra la compra tiene otra no la he visto no dice ahí están natalys dormir ahí están y ahora sí me puso a dudas aparecía en capitán américa uno que fue la que le dio un piquito apareció como cinco segundos pero es que esa vieja como cualquiera de ellas dos como sustan yo creo que también pararía la silla es que entiendo jessica alba pero la premisa para mí de de sustan es que aparte de que sea súper poderosa empoderada todo lo que de verdad yo soy apoyo eso el pro de la mujer tiene que ser una vieja de que no diga es inalcanzable este y que tiene que tener ese ese top model ese top model ahí claro esta chica participó en los juegos del hambre junto con jennifer aniston y también en juego de tronos ella tiene un personaje bastante fuerte en juego de tronos y pues ahora me puso a dudar porque yo dije pero después dije es que ahí para repetir que infa y si estás viendo esto hazme caso carajo alejando a dar el hígado es que yo soy porque para mí porque esta chica me repite el nombre como es que yo natalie ormer natalie ormer tiene una cara de pica tiene cara de pica y su estorn para mí no es pica su estorn es bonita es bonita es muy elegante y es fuerte toda la vaina y pues me representa que tú y yo soy tiene más ese ese toque más bonito y más bonito es sexy pero es bonita en cambio la otra es más hola hola manita con estas que se conectó si ese podría ser el este vamos ahora ya con la parte del villano y para mí también tú tiene que estar a la altura a la altura de alguien que uno diga el mal o sea cuál es la premisa doctor tú 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 tiene que ser un man que esté buenísimo este churro acá hay mucha como el meme de esa porque esa planigan ese joven me llena de esperanza y de otras emociones eso me pasó con henry cabell y con quien los rips y también le pasó con bill de escaso escasca de perdónenme la edición la calle la r no me confundan bien hoy pero es el man que hizo de it estuvo muy desperdiciado porque es el villano de los eternos pero para mí si el man se pone un poquito más cachas el man si se pone cachas y el man tiene todo pinta el cabello toda la vuelta es un actorazo el man puede ser doctor de un perfectamente para mí y da esa mirada de vídeo no tiene esa mirada de 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 una mirada de que se ata para un villano si eso yo no las cachas de comida porque si con la imagen que usted coloca acá obviamente es una armadura pero de todas maneras de un mes más hachas más músculo y y aquí va lo que yo lo que yo digo la premisa del doctor doom es que el man es como un henry cabell si no quise poner a henry cabell de doom porque el man es me gusta más como héroe me gustaría verlo más como héroe aunque hizo de villano en una de las de misión imposible con don bruce sí 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 la cena de los puños fuertes rechimba y ese que no sé como de calentamiento eso es contigo sí este pero pero que le iba a decir la premisa del doctor tomo es que sea muy guapo esa es la vaina por eso él usa la máscara y por eso él tiene tanto rencor porque él sabía que era guapo que era el hombre casi que perfecto y pues que villan que que actorazo pues para este este mande el doctor y segunda opción es tom cruz si no pudimos con iron man como superior iron man que están diciendo bueno podría ser un doom el tema con tom cruz ya hablando de que de misión imposible tema con tom cruz es que el mamá va muy por su rollo de sus películas de que él va a su ola de que yo hago mis escenas súper rica eres imposibles de hacer ahorita está corriendo esa nueva la nueva misión imposible que yo no sé cuántos altos tiene que tuvo que hacer con esa moto para pelo sea a lo que me refiero con tom cruz sí o sea muy buen actor pero para marvel no lo veo en marvel porque él es muy de a su rollo muy a su ola muy eso esto obviamente el man el man el man va a lo suyo es como que el peces o té marvel no le quedaba al peces hito de misión imposible sino que yo veo que está así si lo que usted dice el man va tanto a su onda que que se equipara a marvel así sea acción y espionaje yo sí le confieso yo soy muy fan de tom cruz muy fan de las películas de misión imposible aunque cantan y exacto o sea y bueno y ahorita que pensándolo bien tuvo su fracaso porque desde la cuerda esa de la mania se hicieron sin buena mierda o sea como película entera fue pero él insisto el vaso ola él va haciendo sus películas lo que es top con las escenas de los aviones es impresionante yo le he visto dos veces aplicó es muy buena pero es por eso mismo que él es muy arriesgado en esos temas entonces no sé si disney le calcea pero aquí les digo una cosa que bien falle y si le estaba echando la cuchara a tom cruz y tom cruz y dice a mí me gusta marvel entonces por eso es que yo digo puede que no llegue como como tom cruz puede que hagan un fanservice de superior ironman puede ser porque no es maduro pero es que también me puse a pensar que o sea también va un poquito de equiparado en edades con richards y decía aquí a los rips y tom cruz eso puede ser una buena y bills casgar con henry cavill ahí tampoco puede hacer pero bueno aquí yo alegre unos comentarios antes de dejar así es un dios hay un elemento perfecto para mucho no metió a silver sorferes pero hicimos un temita distinto porque yo lo hice un solo personaje con mi temática stranger y usted dio varios objetivos bueno fue interesante digamos las propuestas tenemos claro juana dice si a tom si a tom cruz para mí no me gusta de iron man nada más quisiera verlo en esas es que yo creo y aquí sí sí pasa lo que lo que se rumore es que va a haber una escena donde haya el ironman de robert downy jr con el ironman de tom cruz y lo que va a pasar de cara a secret wars que es lo que decíamos con cami es que va a haber una incursión final se fusiona y ahí van a ver ricas van a ver ricas nuevo ironman el nuevo cap sí y así pero bueno este fue digamos que el fan cast de en ustedes ahí en los comentarios en el chat qué tal les pareció si les gustó mucho el tema de estas y de todo este camino de esta hora y media es que no 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 no